Saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización a través de su canal tropical huracán en este nuevo vídeo llevaremos las últimas actualizaciones de la recién formada depresión tropical número 2 en aguas del golfo de méxico aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal y que busque la opción suscribirte debajo de este vídeo luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas siempre una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos de inmediato a llevarles las últimas actualizaciones correspondientes a la depresión tropical número 2 y el boletín que emite el centro nacional de huracanes correspondiente a esta depresión dice lo siguiente a las 4 de la tarde de hoy el centro de la depresión tropical 2 fue ubicado cerca de la latitud 28.0 grados norte y longitud 86.6 grados oeste la depresión se mueve hacia el oeste noroeste cerca de 2 millas por hora que se traduce a 4 kilómetros por hora se espera que este sistema tenga un movimiento hacia el sur el viernes gradualmente aumentando la velocidad de avance los vientos máximos sostenidos rondan los 55 kilómetros por hora que se traduce a 35 millas por hora con ráfagas más fuerte se pronostica alguna intensificación moderada y la depresión podría convertirse en una tormenta tropical esta noche o mañana sin embargo el sistema debería a comenzar a debilitarse el viernes por la noche y generar un remanente de baja presión la presión mínima central se estimó en mil 7 milibares una boya de la noa 4 20 39 informó recientemente una ráfaga de vientos de 36 millas por hora que se traduce a 57 kilómetros por hora con una racha de 40 millas que es igual a 67 a 65 kilómetros por hora en cuanto a las lluvias que pudiera producir la depresión tropical número 2 dice que pudiera producir lluvias entre 1 a 3 pulgadas con más cantidades de 6 pulgadas son posibles el sábado en porciones del centro y sur de la península de la florida estas lluvias no son directamente asociadas a la depresión tropical 2 también estas lluvias son producidas por otras áreas de nubosidad cerca de la zona de la florida que pudieran provocar inundaciones y deslizamientos de tierras como usted escuchó el centro nacional de huracanes dice que toda esta área de nubosidad que se encuentra cerca también de la depresión tropical número 2 independientemente pudiera también producir fuertes lluvias sobre gran parte de la península de la florida y provocar deslizamientos de tierras según informa el centro nacional de huracanes dice que es muy probable que este sistema gane un poco más de intensidad y logre evolucionar a una depresión tropical a una tormenta tropical debo decir a medida que se desplaza hacia el sur sureste en aguas de el golfo de méxico mencionan que las lluvias en la zona de la florida especialmente en el área de la península deberían ser notables también asociadas a esta depresión por lo tanto los habitantes de esa área deberían estar atentos a la evolución y desarrollo de este sistema viendo la gráfica oficial que tras el centro nacional de huracanes correspondiente a la depresión tropical número 2 se puede apreciar en la imagen que según esta gráfica se ubica en este punto actualmente la depresión y a medida que se mueva hacia el sur para mañana viernes pues ya pudiera ser una tormenta tropical incluso esta esta misma noche más adelante el sábado en horas de la madrugada debe degradarse a una depresión tropical en aguas del golfo de méxico y el sábado en horas de la tarde debería continuar como una depresión tropical ya el domingo en la madrugada debería encontrarse en la zona occidental del territorio de cuba con la categoría de depresión tropical es lo que muestra actualmente la gráfica que tras el centro nacional de huracanes correspondiente a esta tormenta y como se observa en la imagen sería una depresión o tormenta de corta duración así que de todos modos habitantes de la península de la florida también el occidente de la isla de cuba deberían monitorear muy de cerca la evolución y desarrollo de este sistema se puede apreciar en esta imagen actualmente la depresión tropical número 2 próximo a la costa del territorio de eeuu independientemente se hacer se observa gran área de nubosidad sobre el territorio de cuba el área de jamaica que llega también hasta el territorio dominicano especialmente en la zona del norte el área central y toda la línea fronteriza del territorio dominicano se aprecia hay un fuerte núcleo nuboso que quizás pudiera estar produciendo fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas habitantes de esa área de la zona del centro y oriente el área de jamaica el centro oriente de cuba el área de jamaica la zona norte noroeste del territorio dominicano y también el área central deberían estar atentos por las fuertes lluvias que muestra actualmente esta imagen satelital acompañadas de tormentas eléctricas esta otra imagen que vemos en pantalla hace referencia a la posible trayectoria de la depresión tropical número 2 y como se puede apreciar en la imagen el sistema se movería hacia el sur y luego hacia el sur sureste debería curvar en la zona occidental del territorio de cuba y luego moverse hacia la zona de la península de la florida cabe destacar que no necesariamente debe ser esta ruta como un sistema fortalecido sino por donde va a transitar el sistema de baja presión de la depresión tropical número 2 así usted puede apreciar en la imagen se movería hacia el sur luego hacia el sureste luego tomaría un rumbo hacia el este y luego hacia el noreste alejándose así luego de la zona de cuba y luego atravesando parte de la zona sur de la florida y finalmente llegando hacia aguas de el atlántico viendo las gráficas que muestran los modelos de posible intensidad se puede apreciar que la mayoría de modelos indican que probablemente esto sea una tormenta bastante débil o quizás continúe como una depresión según muestra estas estas gráficas aunque hay algún modelo por ejemplo este que podemos ver en la imagen indica que pudiera ser una tormenta un poco más fortalecida pero hasta este momento el consenso es que la depresión tropical número 2 continúe como una tormenta débil casi a depresión y luego pues continúe degradándose hasta un sistema de baja presión es lo que muestra actualmente cada una de estas gráficas que son los modelos de posible intensidad nosotros de nuestra parte estaremos informando constantemente de esta depresión tropical número 2 la cual se ha desarrollado en aguas del golfo de méxico tengan todos un feliz resto de la tarde fede feliz estuvo con ustedes